Música 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 ¡Se meten por la fuda! ¡Aquí so Olmedo! ¡Aquí so Olmedo, amigas! ¡Aquí so Olmedo! ¡Aquí so Olmedo! ¡Amigos! 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 Caballeros, caballeros del paz, el mar! ¡Caballeros! Caballero, ¿dónde está? Caballero, ¿sus amantes? Caballero, ¿dónde está? Bien Y que nada más en su casa de los caballeros ¡Ven los rubinos! ¡Aquí está una boya! 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 ¡No! 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 ¡Sus amantes! ¡Aquí está una boya! ¡Aquí está una boya! ¡Agortar sin hecho! ¡Aquí está una boya! ¡Aguastar sin hecho! ¡Aguastar sin hecho! ¡Aquí está! ¡A Eh! ¡Los m around! ¡Dese 2 de las marmas! ¡Esa de la rama! ¡Esa de la rama! ¡Vamos! 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 El arroba ¡Vamos, Adria! ¡Arriba! 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 ¡Abramos, Adria! ¡Vamos a la arena! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Que venga la lucha! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Como va! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!